El regreso de Dana Paola a la pantalla chica fue todo un éxito, su participación en la serie original de Netflix España Élite, fue la oportunidad perfecta para enriquecer su carrera artística y cautivar nuevamente con su talento como actriz. De acuerdo con Tribuna, Dana Paola interpretara Lou en el drama y thriller juvenil que llevó a la también cantante a salir de su zona de confort y dar muestra de su talento a través de un personaje muy diferente a lo que había hecho en televisión. Por tal motivo, al haberse cumplido un año desde su audición para quedarse con el papel que la ha llevado a vivir tantas experiencias, Dana Paola decidió compartir con sus seguidores de redes sociales el vídeo con el que participó en el casting de Élite. Según diversos portales, la artista confesó en Instagram Stories que grabó la escena padeciendo los estragos de una noche de fiesta anterior y que envió el clip dos días después de la fecha límite. Hace un año no tenía ni idea que este casting me llevaría a tener un cambio de vida tan drástico y necesario. Si los comparto con mucha pena y emoción a la vez, escribió Dana en la descripción del vídeo. Pero, esta escena es de mis top favoritas en la vida desde que la leí, el rodarla en el set y verla después realizada con todo puesto. Fue mágico, continuó la actriz. Punto. Ya está confirmada la segunda temporada de Élite, y por supuesto la participación de la mexicana no faltará. No queda más que esperar cómo continuará la historia y con qué nos volverá a cautivar en pantalla, pues recordemos que su escena íntima dio mucho de qué hablar. ¡Suscríbete!